¿Qué es la democracia? Tener en cuenta a los partidos políticos. Hoy yo podría hacer una proposición que es respaldada por una parte de los diputados y por la otra no y simplemente se unirá. Es apenas lo más normal y es lo más normal en toda democracia y en cualquier escenario ya no es de consejo, asamblea, cámara, senado, etc. Yo tuve la oportunidad de ser dos veces concejal del hermoso municipio de Tami. La primera vez fui electo concejal por un movimiento que se llamaba AICO. ¿Y cómo les parece? Que ni una de mis proposiciones, ni una pasaba porque estaba en minorías. Y en ese entonces se dio la oportunidad de cambiar de partido y tuve que pasarme al partido liberal para que prosperaran mis proposiciones y para tener la oportunidad de estar en mayoría. Y aún estando en mayoría fui derrotado en muchas de mis proposiciones y es apenas lo más normal. Yo llamo de la manera más respetuosa a mis honorables diputados a que tengamos un poquito, a que le bajemos un poco al tono, aunque querramos decir las verdades necesarias. Hoy acabamos de hacer un rechazo a los grupos al margen de la ley, hemos hablado de paz, hemos hablado del camino que tenemos que seguir, pero automáticamente tal vez porque nos dejamos llevar por la pasión podría decir, pues tal vez estaríamos rompiendo ese camino que es el diálogo, la reconciliación. De aquí nos levantaremos, nos daremos un abrazo y no dejaremos de ser amigos porque los pensamientos son distintos. Y reconozco el gesto del diputado Fernando en retirar su proposición para darle paso a la proposición inicial que ha hecho el diputado Hernán Camacho frente a la citación a la UASA y invito a los honorables diputados. Yo sé que este periodo de extraordinarias es muy corto, pero sí quisiera que invitarsemos a Cumares, que no se ha invitado, a la misma Contraloría Departamental a que rienda su informe ante la Asamblea Departamental porque fue electa por la Asamblea. Y es a la Asamblea quien tiene que rendirle el informe y ojalá sea un informe donde nos permita conocer el estado de los contratos que ha hecho intervención esta entidad como ente de control. Eso sería de mi parte, Presidenta. Muchas gracias.